El Chapo, el narco de narcos, el Chapo, vamos a ir allá y a ver si se puede entrar a la cárcel. ¿Cómo se entra a la cárcel? A su madre, buen tema el día de hoy, ¿cómo entrar a la cárcel del Chapo? 3, 2, 1 ¡Cabos, allá está despejado, mira qué! ¡Bien! Un día bueno el día de hoy, miércoles 12. Pues no, está bueno, pero no está bueno para usted esta mañana. ¡Ey, no me va a recordar eso! Ahí se ve Downtown, ahí se ve Midtown, ahí se ve Uptown. Desde las 4.95 pueden ver esto, nada más. ¡No se pierdan el informe de Bruno! Francisco Borrero, Francisco Borrero. Fuerza hermano, ojalá recupere su canal. ¿Cómo es que le hackean la canal? ¿Qué bobo o qué? Ah, pero bueno, suerte con la nueva canal, pero ah, papá, mamá. Cuidado que nosotros venimos con toda. Aquí se le pasa el parcero, trabajando y tiktokeando. En esta linda y hermosa ciudad. Que ya llegamos a esta pendejada. Ahorita están viendo lo que era un edificio y más adelante verán el edificio de Walt Disney. Causa, tú has ido a la tienda Supreme. Ya, mira, yo voy a ir donde están los diseñadores. Pecausa, ahí te vas a ver tú. Y como verán están pintando las líneas de sopo. Aquí están los caballeros ganando 40 dólares la hora aquí echándole pues mano a la vaina para que todas las pistas estén bien señalizadas. Aquí hemos llegado a Soho, mi querido estimado biombo viejo. Ya tú sabes que hemos estado aquí ya mucho tiempo y ya la gente conoce esta parte, así que corten. Mi compadre es algo triste, anda pensativo ya, el hombre pues este, como que pues este, está con sueño compadre, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Había bien? ¿Había bien? ¿Había bien? ¿Había bien? Entonces, ¿qué fue? Me dio el Parkinson, miren. Así que aguanten todas estas locuras, aguanten todas estas locuras porque venimos con fuerza. Y esto no es nada, vienen muchas cosas más. Tu cuerpo es una amenaza. Espérate, mi amor. Aguanta, reina, aguanta. Hemos venido a Estadion Woods, Estadion Woods. Vamos a dar la descripción acá del video anterior de Estadion Woods. Soho, parte 2. Vamos a entrar de nuevo. Mala flower. Yo puedo no parcero de la noche, pero dura, dura, dura. Bueno, como ya sabes, suprime una marca pituca que solamente pues sale en Nueva York, manjas. Y entonces acá la vaina que es bien así como que lo caza para que la marca se fluya, fluya de una manera artística en todos lados, ¿me entiendes? Pero acá suprime pues usa la gente de billete, pe mano, ¿por qué? Una vaina es tener Nike y otra vaina es tener Supreme, ¿sí o qué? Batería seria. Sí, batería pero amarga, sí. Una vaina es tener Supreme y otra vaina es tener Nike, ¿sí o qué? Sí, Supreme United. Yo tengo unas cositas Supreme, pero después, después, ya tú sabes, me compruebo, cada fin de semana me compruebo de Supreme. Este es para los transportistas que no saben, pongan una paleta porque se nivela de la vereda y jala. ¿Qué ha quedado, Carioca? Carioca, de huevón. No te metas conmigo porque yo soy como ese. Yo, estamos acá en New York haciendo Staying Cruise, pero tú sabes que andamos con los dudes. Acá en New York, tapiendo, liripiando. Están los cabos seguían metiendo en la mercadería. Están los cabos seguían metiendo en la mercadería. Así se van, esas paletas. Y como diría Luisito Comunica, aquí estamos en Chinatown, queridos amigos. Vamos a ver a los chinitos, a ver qué es lo que dicen. Mis tracks, mis tracks. Caballeros y caballeras, señoritas y señoritos. Vamos a darle. Y suscríbete. Andar por acá por Chinatown, a ver cómo se ve. Es la movida. Vamos a andar por Chinatown, ya que hace tiempo tenemos un video pendiente para ustedes. Hey, ganchotierno. ¿Qué onda pues? Bueno amigos, estamos en Chinatown. Vamos a joder un poco acá los chinitos, ¿ok? Uno, dos, tres. ¡Tres! Uno tiene cara. Oh, mire, le están poniendo el ticket al señor y el señor está rogando que no le pongan el ticket. Por favor, ve. No, ya, ya está de acá cerrado. Por favor, ve, por favor. Ya están comprando lo más rico que puede ver un pato asado. Qué rico. En Chinatown. Entonces, cracks y crackeras. Vamos a entrar a la cárcel, pero trabajando. ¿Cómo puedo entrar a la cárcel así? ¡Ey! Mira si va para la cárcel. Tenemos que parar en el checkpoint allá, hasta que revisen el tramo. Con perrito. Con perrito. No, no hay perro que está jugando. ¡Ey! Y nos dejaron pasar, caballeros. Vamos a ingresar a lo que es las instalaciones del gobierno, donde también ahí está la prisión del Chapo. Este edificio tiene un nombre que le vamos a mostrar aquí, le vamos a escribir, pero este edificio tiene muchos premios de arquitectura y es uno de los mejores edificios a nivel mundial por su diseño y forma de construcción. Y bueno, aquí ya estamos entrando a lo que es las instalaciones del 150, la prisión donde estaba el Chapo. Aquí mismo estaba el Chapo. Aquí mismo, aquí mismita estaba el Chapo. Vengan, acompáñenos amigos. Y como podrán ver, pues acá las instalaciones que hemos venido ya como cuarta vez, por lo menos en toda esta temporada con el parcero. Y vamos a notificarnos en el timbre y que nos escuchen, que nos escuchen nuestro nombre. Le vamos a decir el parcero y el causa llegaron y nos jodieron porque está el UPS y vamos a tener que esperar un largo rato. Acompáñenme amigos, aquí en la prisión del Chapo. Vamos como estaba, porque ya no estaba ya, pero aquí estaba el compadrito. Vamos a inscribirnos para ingresar. El Chapo. Esperando aquí que estos compadres nos abren la puerta para poder ingresar cuatro paletones. Por lo tanto, yo voy a hacer unos negocios para distraer. Vamos a entregar cuatro paletas acá en la prisión, como ya le dijimos. Y ahí están que nos esperan para entregar esas paletotas. Vamos a ver. Ya le hemos dejado la primera. La primera y todavía quiere que le dejen más adentro todavía. La segunda ya está por allá, intentando sacar la tercera. La tercera está difícil de sacar. Mientras que saca la mercadería, veamos el paisaje. El área de la Corte Suprema de Nueva York. Esta es la cárcel. Palacio de Justicia. Corte Suprema. Oficinas. Y nuestra cuarta y última paleta para la prisión de Nueva York. Aquí, ahí están metiendo en la tercera. Y mi cuarta y última parada. Bueno, amigos, ya nos estamos yendo de aquí, de la cárcel. Vamos a otra parada. Viendo, amigos, ya estamos saliendo de la cárcel. Una parada, pero una parada, pero... La sudaste, compañero. Todo demorado, todo larga, pesada, agitada. Aquí trabajamos, quemamos un poco de calorías. No falta. Entonces vamos a comer algo. Está recuperado. Yo invito. Ya eso fue. Eso fue todo. Eso fue todo hasta mañana. Ya nos vemos, causas. Tampoco hay que almorzar. Oh, verdad. Para que vean cómo almorzamos entonces.